Pulsar, un laboratorio de investigación de la UBA, entiendo que de dos facultades, Ciencias Políticas y Ciencias Económicas, pero le vamos a preguntar a él mayores detalles. Augusto, muy buen día. Hugo Grimaldi, aquí en Ecomedios. ¿Cómo le va? Buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Sí, gracias. Muy precisa tu descripción. Pulsar es un centro de estudios conjunto entre la Facultad de Ciencias Económicas y la Carrera de Ciencias Políticas. Bueno, laboratorio que dirigen Augusto Reina con Daniela Barbieri, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, el trabajo es en qué creemos los argentinos. Este es un monitoreo de las preferencias de los ciudadanos y tiene siete focos de análisis y esta vez ustedes han tomado tres, que ahora vamos a detallar si podemos uno por uno. Pero antes de eso, te quiero preguntar, porque se habla de preferencias, se habla de creencias. ¿Cuándo una preferencia pasa a ser una tendencia primero y cuándo se transforma en una creencia de la sociedad? Qué interesante. Bueno, la estabilidad es una buena pauta, de cuánto una preferencia se termina convirtiendo si querés una actitud o una posición frente a un tema. Si querés, agarremos alguna de las que hemos visto, por ejemplo, probablemente la más partidizada y politizada, que es la posición de la sociedad argentina frente a la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, allí tienen tres focos, ¿no? Este tiene que ver con las creencias en torno a la libertad y a la igualdad, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, y sobre el embarazo, ¿qué dice la gente? Y ahí la pregunta en general sobre diferentes es cuánto nos gusta, cuánto nos disgusta, dicho en criollo, que el Estado se mete en las habitaciones, en nuestros cuartos, y esto es lo que regule nuestra vida privada. Y a propósito de eso hay una serie de preguntas, ¿no? Sobre el alquiler de vientres, la adopción homoparental, bueno, y entre ellas la interrupción voluntaria del embarazo. Te contaba puntualmente esa, porque es interesante, porque su nivel de apoyo público ha ido cambiando con el tiempo, ¿sí? En sus orígenes, cuando todavía no estaba tan partidizado y politizado el tema, el nivel de acuerdo social que tenía la interrupción voluntaria del embarazo era mayoritaria, estaba por encima del 50%, que nosotros vimos en este estudio que hay una retracción en ese respaldo y una negatividad muy alta frente a eso, ¿no? Probablemente producto de un nivel de partidización muy intenso que ha tenido el tema, ¿no? Como ha sido tomado como bandera por algunos de los partidos políticos. Y entonces ya se escapa, si querés, del dominio de las agendas sociales y las creencias individuales, y ya se pone más en el plano de la polarización y de la política. Que no es lo que pasa con otras agendas, que desde nuestro punto de vista es muy interesante, por ejemplo, el nivel de acuerdo que mantiene la sociedad argentina frente al autonoso, ¿no? Esto de que se permite a las personas tomar decisiones sobre su propia muerte en situaciones médicas extremas, que es una legislación que Argentina nunca debatió, que ni siquiera se sobrevoló. Esto que tiene un nivel de acuerdo altísimo, ¿no? Casi el 75% de la sociedad está de acuerdo con este tema. Y fíjense que incluso, que son temas que no se disputan, que no se discute en la agenda electoral, pero que a nosotros nos parecía que era relevante, de todas formas, preguntarlo para conocer la posición de los argentinos, u otras, sí, más disputadas, también dentro del universo de la trinchera política, como el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Lo que nos encontramos es que casi el 75% de vuelta esta vez rechaza el uso del lenguaje inclusivo. Le gustaría, digamos, que el Estado intervenga como para inhibir, que se use otro tipo de gramática, digamos. Sí, la verdad que llama la atención, ¿no? Casi tres cuartos de la gente está poco de nada, poco o nada de acuerdo con el uso del inclusivo. Bueno, yo estaría de ese lado, te lo aseguro. Esto todavía no es una creencia, ¿no? ¿O sí? Bueno, de vuelta, ahí del desafío es esperar la estabilidad. Está claro que hay muchas de estas posiciones que no han sido discutidas. Y lo que nosotros vemos acá que nos parece interesante es cuando un tema es llevado al debate público, un partido, un presidente, un candidato, lo pone en la escena y dice, ¿debatamos esto? Las posiciones se construyen con mayor nivel de argumentos, racionalidad, ¿no? Cada una de las personas, como vos acabas de decir, le da su argumento, y yo creo que estoy a favor de esto por esto otro. Bueno, y eso da argumentos a la sociedad. Y esto nos parece que es interesante porque siempre que se plantea el tema de debate público de este estilo, bueno, la sociedad se enriquece, ¿no? Vos das tu postura, otro periodista da su postura, otro dirigente da su postura, y en función de eso, bueno, se construye una ganancia, digamos, social. Muchos de estos temas, sobre todo que hemos dicho, el lenguaje inclusivo y la ley de aborto han sido muy debatidas y contestadas. En los otros temas hay una agenda de sociedades y derechos por debatir, que parece que las sociedades tienen interesadas y que nunca se han debatido. Bueno, eso hay que ver, una vez que el debate público se dé, ¿cuál es el nivel de estabilidad que se mantiene? Acá tenemos una, por ejemplo, que ha pasado de ser una creencia, si querés, una preferencia estable, que las dos personas de mismo sexo puedan adoptar. Eso está implícito en la ley de matrimonio igualitario, yo creo que más del 60% de la población está de acuerdo con que dos personas de mismo sexo puedan adoptar. Y ahí ya hubo un debate público, ahí ya hubo oposiciones, ahí ya hubo discusión, y sin embargo ya es como una buena parte de la agenda social consolidada, digamos, a la sociedad argentina. Quiero pasarte un poquito a lo que son las creencias sobre lo público y lo privado, para después llegar a lo que ustedes dicen que es la frutilla del postre, que es esa división que hacen ustedes de la sociedad. Pero arranquemos con esto. En general, a la gente le genera mayor confianza una empresa pública o una empresa privada. Bueno, el 54% se inclinó por una empresa privada, y acá hay una de las principales novedades del estudio, Hugo, en términos históricos, digamos. Argentina tuvo visiones diferentes sobre el rol del Estado y el rol del sector privado en su historia. Vos podrás recordar en los 80, ¿no?, con la crisis de los servicios públicos, esta idea de, bueno, no cuesta mucho conectar el teléfono, no venir en tel. Bueno, a fin de los 80 hay una crisis en el consenso sobre cuál es el rol que el Estado tiene que tener en nuestra vida social. Y ese consenso en la opinión pública, bueno, eventualmente fue en las primeras privatizaciones de Telefoncín, y después toda la década de los 90, donde el rol del sector privado tuvo una primacía, y bueno, se hablaba de reducir el tamaño del Estado para vender servicios públicos. Eso se creó en el 2001, ¿no? Y volvió a emerger el consenso, digamos, sobre la centralidad que tenía que tener el Estado en la provisión de servicios públicos, en la tenencia de empresas públicas, ¿no?, como a las líneas argentinas, incluso, si te decíamos. Y eso fue buena parte del 2000, 2010, y un poquito más. Y por primera vez vemos que hay un cambio en esa tendencia, que hay un reemerger de las visiones un poco más positivas del sector privado, y sobre todo una visión un poco más crítica del sector público. Y acá no hay una estabilidad, digamos. Acá por primera vez vemos un cambio. Esto es bastante notable. No solamente la pregunta de las empresas públicas versus las privadas, si tienen la preferencia de un empleo privado sobre un empleo público, o incluso cómo se imaginan que es un país, un mejor país, un país donde la mayor parte del empleo lo creen las empresas privadas o lo creen el Estado. Bueno, en este estudio, el 60% dice que es mejor un país donde la mayor parte del empleo lo creen las empresas privadas. Esto de vuelta, en términos históricos, es una novedad. Claro. Pero evidentemente, porque ustedes han hecho preguntas también puntuales, de acuerdo al voto positivo que la gente piensa tener en las próximas elecciones, acá también hay una grieta. Digo, a veces 60-40, pero grieta al fin, ¿no? Es 60-40, y sobre todo, por ejemplo, si se le pregunta, si se le hace esta misma pregunta, ¿no? Para usted, ¿qué es lo mejor para un país? Un país donde la mayor parte del empleo lo creen las empresas privadas o un país donde el empleo lo creen las empresas del Estado, con uno votante de Unión por la Patria, frente de todos, la torta se invierte, digamos. El 54% considera que prefiere un país donde la mayor parte del empleo lo creen el Estado de las empresas públicas. Hay una polarización, claro, en este tema. Y, lógicamente, estos invierten los votantes juntos por el cambio y la libertad avanza. Estos son temas que dividen y polarizan. Hay otros que no dividen y polarizan. Hay otros que son, bueno, transversales, justamente. Sí, sí, sí. Lo público y lo privado es uno de los temas que genera más identidad de políticas. Lo que construye más divisiones entre la libertad avanza, junto por el cambio y el frente de todo. Claro, eso se va a notar, según lo que crees en el análisis, en las próximas elecciones. Es probable, digo, lo que estamos viendo en varias partes del estudio es que hay un viraje en la opinión pública en distintas cosas. Una mayor retracción, un pedido, una demanda de mayor retracción del Estado en la regulación de las relaciones económicas, que mantenga algo de posición, digamos, en los derechos o en las libertades civiles. Y también, como vamos a ver en el próximo bloque, una mayor presencia del Estado en la fuerza pública, en el orden público, digamos, imponiendo fuerza pública, que también es un viraje en términos de las creencias sociales de los argentinos. ¿Cuántos casos ustedes tomaron? Mil, creo, ¿no? O algo así. Nosotros hicimos mil casos, una muestra nacional representativa en todas las regiones del país. Sí. ¿Y durante cuánto tiempo hicieron el estudio? El trabajo de campo duró unos diez días, y después con el procesamiento, el análisis, y posterior, otro buen rato más. Y seguimos, no te voy a mentir. Bueno, como dicen ustedes, así llegamos a lo más jugoso. Me interesó sobremanera el cuadro de perfiles ideológicos. Allí ustedes dividieron entre privatistas, estatistas, conservadores y progresistas, y ubicaron en los cuatro ángulos porcentajes que salieron justamente del trabajo de campo que realizaron. ¿Nos contás un poquitito cómo se llega al 100% y cómo se divide la sociedad en cuanto a su perfil? Sí. Nosotros tenemos varias formas de preguntar, digamos, cuáles son las posiciones de los argentinos. Una sería preguntarte a vos, Hugo, si de 0 a 10, donde 0 es izquierda y 10 es derecha, vos dónde te autoclasificarías. Eso implica que vos sepas qué es izquierda, qué es derecha, y que entiendas los grados que hay entre el 0 y el 10. ¿Qué entiendas? Eso es difícil. Nosotros hacemos un método alternativo, que es preguntarle una batería de preguntas, decimos, como las que hemos conversado, que algunas reflejan cuáles son tus posiciones sobre el Estado en la vida privada, que es lo que conversamos antes, y otras que son cuáles que reflejan tus posiciones sobre el Estado en la regulación de las relaciones económicas, cuánto se tiene que meter o no en la vida económica. Y en función de eso, agrupamos perfiles y construimos. Y esto nos da un primer cambio, que es también, de vuelta en términos históricos, el porcentaje mayoritario de la sociedad argentina está dentro del segmento privatista, y esto que tiene una preferencia, porque el sector privado tiene una mayor primacía en la escena pública. Es un primer cambio. El 27% lo ubicamos dentro del sector estatista, que también, o que sea una posición minoritaria hoy, es un gran cambio en términos históricos. Después vivimos en el otro, que son los progresistas o los conservadores. Y creo que eso es un poco más intuitivo, es cuánto, qué posiciones tenemos. Y lo interesante es que acá hay pluralidad, y esto es pluralidad, estoy pensando en el elenco de votantes de la oposición actualmente, ¿no? Hay progresistas privatistas, hay progresistas privatistas conservadores, ¿no? Y esto es... No quiero que el Estado participe ni en la vida... No quiero que el Estado participe en la vida económica de Argentina, pero sí me interesa que intervenga y que regule nuestra vida privada, ¿no? Que se meta en temas morales. Que aplique legislaciones o que rechace la interrupción voluntaria del embarazo, que regule el uso del lenguaje inclusivo, que sea duro contra el trabajo sexual, ¿no? Hay posiciones bastante más duras. Y entonces, en el otro eje, es el progresista, ¿no? Que es un poco más cerca del clima de época, obvio. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que estamos viendo un principio, un cambio en las coordenadas de la opinión pública argentina, que probablemente se haya gestado años atrás, y que nos indica cuál es el clima de opinión para el propio gobierno, independientemente de los nombres propios, digamos, de cuál sea el candidato que gane. Ahora, un candidato debería conocer esto, evidentemente, y probablemente lo conozcan. ¿Tiene que ajustar necesariamente si quiere ganar su discurso a lo que surge de estos perfiles? No, por supuesto, no, no. De ninguna manera. Lo que creo de todo candidato, toda persona que trabaje en política, le interesa saber, es la correlación de fuerzas que tiene enfrente. Y esto es el tamaño de la ola, el tamaño de la ola que quiere navegar. Si quiere llevarse de frente, o si quiere navegarla, justamente. Y lo interesante es esto, es comprender y dimensionar las corrientes sociales para usarlas, digamos, a favor de una política pública o saber los costos que va a pagar y dibujar una agenda política que está en contra de la mayoría de la sociedad. Bueno, pero, y digo, igualmente, ¿este estudio no está de alguna manera adelantando cómo va a votar la gente? ¿O crees que esto lo decidís en el cuarto oscuro más por cuestiones internas que por todo esto que surge del análisis? Yo creo que si uno quiere buscar pistas, hay pistas. ¿Y cuáles son esas pistas? Bueno, lo que no coincide que también está en el gráfico es que uno asume que la posición programática, digamos, la posición política sobre determinados temas, es inmediatamente igual de la identidad política y la identidad partidaria. Bueno, eso no sucede, también es cierto. Lo que sí está claro es que decimos, bueno, es más probable o más es más probable o más improbable que haya una persona, un candidato que hable sobre el rol del sector privado y pida una retracción del Estado. Y es bastante probable. ¿Por qué no? Es más o menos probable que el candidato que tenga éxito o suerte en la elección sea fuerte o, digamos, haga énfasis en el orden público o en la fuerza de seguridad. Y es más probable que poco probable. Y de vuelta, porque vemos que esos temas de debate público son los que tienen amplio nivel de apoyo. Eso no significa de condición de elección. Pero está claro que la persona que discute y debate sobre los temas que mayor intensidad tiene en la opinión pública, bueno, parte con una pole position. Claro. Bueno, Augusto, digo, acá está lo que los votantes van a elegir en octubre, por un lado, y por otro lado está lo que los futuros gobernantes tienen que encarar en función de esto, porque evidentemente si llegan tienen que darse cuenta cómo es el espíritu de la hora, ¿no? Exactamente, bueno, ese es el clima de época, exactamente. Para un poco comprender cuáles son las nuevas demandas de la sociedad argentina, que insisto, no son las que tenía hace cuatro años atrás, cuáles son las preferencias, las agendas que se debaten, y puntualmente, y ya te comprometo para la próxima edición, nosotros en una edición más de creencia la próxima vez es sobre el tema de reformas políticas, vemos qué agenda de reformas el próximo gobierno pudiera acompañar y qué respaldo tienen, me refiero tanto a las reformas jubilatorias, reformas laborales, reformas del Estado y demás, hicimos una batería de preguntas sobre ese tema que lo vamos a publicar. ¿Y para cuándo? En un 10, 15 días más, dentro de julio está programado. No, está bien, antes de las paso. Antes de las paso, exactamente, antes de las paso. Bueno, Augusto, muchas gracias, la verdad ha sido muy jugosa la charla, yo se la había recomendado anticipándome a los oyentes porque había leído mucho y bastante de todo esto, anoche vi en el programa de Carlos Pañi también que se hicieron muchas referencias al respecto, pero me interesaba más profundizar sobre este final que efectivamente es lo que en todo caso está marcando, como decíamos recién, el clima de época, ¿no? Así que es realmente muy bueno y espero sí charlar de nuevo cuando aparezca el nuevo informe. Un abrazo. Te agradezco el interés, muchas gracias, Hugo. Hasta pronto. Augusto Reinas, el director del segundo informe de creencias sociales de Pulsar, este laboratorio de investigación de la Universidad de Buenos Aires que está generado por la Facultad de Ciencias Políticas y la Facultad de Ciencias Económicas. Gracias.